de la propiedad. Representantes del Instituto de la Propiedad visitaron este día el vicealcalde cholomeño, el licenciado Juan Ramón Molina, para tratar asuntos referentes a la apertura del centro asociado municipal con el IP, el cual vendrá a beneficiar a la población cholomeña para gestiones catastrales. Sí, correcto, tenemos la visita de los técnicos del IP desde Tegucigalpa, esto con el único objetivo de fortalecer y así tener más el plan, más claro el plan y el levantamiento que estamos haciendo para crear un centro asociado municipal aquí en aquí en el municipio de Choloma, esto para beneficiar a la población, con el único objetivo de beneficiar a la población y también es de eso nos va a crear unos ingresos adicionales a la municipalidad. Se siguen cosechando frutos muy positivos al municipio cholomeño tras su viaje a Tegucigalpa, estos son los resultados. Sí, realmente esta es una de las gestiones que se está realizando, pero esta gestión la empezó el licenciado Jorge Portillo de Catastro, ya desde el 2017, lastimosamente pues por asuntos que no quiero comentar, se quedó, se paró el proceso, nuevamente el año pasado empezamos a retomar estos contactos y ya pues ya empezamos a tener frutos y estamos esperando que para la última semana del mes de marzo ya podremos estar haciendo las primeras pruebas de funcionamiento del centro asociado. Según los enviados por la Presidente Xiomara Castro de Celaya, esta oficina ayudará mucho a todos los cholomeños que quieran realizar algún trámite referente a sus propiedades. Más que todo para darle seguimiento al convenio que ya existe con el Instituto de la Propiedad acerca de los del centro asociado municipal en materia catastral para poderlo llevar a cabo este año, poderlo poner a operar y que pueda brindar ese servicio a la comunidad. Y es que eso es lo importante, estos servicios que ustedes le van a estar prestando a todo el cholomeño. Así es, recordemos que va a tener un valor bastante significativo ya que el cholomeño, como lo menciona usted, ya va a poder realizar ese trámite de una constancia situación catastral georreferenciada en el sistema SURE sin necesidad de visitar la dirección de San Pedro Sula, sino que lo va a hacer directamente aquí en la municipalidad de Choloma, específicamente en las oficinas de la gerencia del catastro, y eso le va a dar una mayor facilidad para el usuario, asimismo le va a reducir los costos de movilización, ya que lo va a tener más cerca. Cumpliendo a cabalidad la ordenanza de la señora presidente de Xiomara Castro, de Sanaya. Así es, ya que por instrucciones de nuestra señora presidenta, tratamos de trasladar a los gobiernos locales esta herramienta para que ellos se puedan sentir identificado y tenerlo aún más fácil, tener mayor acceso a dichas solicitudes. Evitando con esto también terceras personas que puedan realizar un trámite. Ok, sí, sobre todo fortalecer la seguridad jurídica, ya que en este caso, ¿quiénes son los más indicados para manejar nuestro sistema? Más que los gobiernos locales, ¿verdad? Porque ellos son los que conocen la problemática de la ciudad y cómo está el problema de la tenencia de tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretende, la verdad.